Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que es lo que mi bebé en MSB Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muras muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de carga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes me mamás Le caben pa' acá Végate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Más Desafánate, lo caldo en papatea De mi cuerpo mojate, usted sabe Neves, montate Que es lo que es mi bebé Neves, bebé Las estrellas en el techo y a estelar se fue Uy, quiere que le pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por rebote Y así aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por rebote Y así aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el LL, 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 y el Yank, es el Green Mix